Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 2 de el anime Mi Historia de Amor con Yamada Kun al nivel 999. Y el último episodio, o sea, el primero, el estreno estuvo genial. Ya viendo el primer episodio, sabíamos que este anime nos iba a entregar buenos momentos, bastante graciosos, y también ha desazonado con un poquito de drama y romance. Y eso es lo que pudimos ver en este segundo episodio que estuvo para mí mejor que el primero. Pero vamos poco a poco. Recuerden que si les gustan estos videos de este anime, dejen su me gusta y suscríbanse al canal, que eso ayuda un montón. Tenemos a Akane con una resaca tremenda sin saber qué fue lo que ocurrió, ya que está despertando en una cama que no es de ella, en una casa que no es de ella, con menos ropa que con la que andaba el día anterior y sin recordar nada, y teniendo a un hombre frente a ella. Bueno, en este caso, a Yamada. Si bien intenta recordar, no puede hacerlo. Y directamente le pregunta a Yamada si acaso cometió un error de una noche. Lo típico, ¿no? Pero Yamada le dijo que no. Le contó que terminó muy borracha y se terminó durmiendo en el local donde estaban bebiendo. Así que él tenía dos opciones, dejarla tirada por ahí en la calle o llevarla a su casa. Y claro, lo de dejarla en la calle era demasiado inhumano para él, así que la llevó para su casa. Aunque hay que decir que lo debatió, lo pensó bastante en qué hacer. Akane aún así le agradece porque fue una molestia. Al final de cuentas, lo molestó y además vomitó hasta su ropa. No de él, sino que la de ella. Pero él incluso la puso a lavar y la dejó perfecta para que ella pudiera irse el siguiente día. Ella está muy avergonzada por todo lo que hizo y también, bueno, sale de la casa de Yamada toda preocupada y disculpándose a cada rato por lo que había hecho. Ya cuando se despiden, Yamada le dice que probablemente sea la última vez que se vayan a ver, así que que se cuide, le dice. Así es como la pobre Akane se va cabeza gacha a su casa. Después de ducharse, se estaba relajando un poco pensando en que tenía que aún que hacer el trabajo de la universidad y ahí es donde recuerda que no tiene puesto su collar. Un collar de corazón que incluso llevaba cuando se vio en el espejo en el local donde había bebido junto a Yamada. Comienza a buscarlo por todos lados, pero se da cuenta de que, bueno, su ropa se la sacó Yamada cuando ella estuvo en su casa para él lavarle la ropa. Así que probablemente ese collar había quedado ahí. Así que se mete a la computadora para intentar conectarse y encontrar en el juego a Yamada, pero no lo encuentra, está desconectado. Ahí se encuentra con la líder o la maestra del gremio de su grupo que se llama Ruri. Y bueno, con ella puede conversar un poco de que está deprimida y todo eso. Pero ahí es donde se conecta Yamada e intenta preguntarle si había visto el collar, pero no. Yamada le dice que no está por ahí. Le contestó tan rápido que ni siquiera obviamente le había dado tiempo de buscar. Así que Akane queda bastante triste con eso. Pero más triste queda cuando se da cuenta de que su apoyo, sus recursos o las cosas que ella entrega, materiales, armaduras y todo eso, para el gremio que lo llena en un cofre que es para todos, que está abierto para el gremio, son basura. Y eso lo dice Yamada. ¿Quién es el que siempre tiene que ordenar toda la basura que deja Akane en ese cofre? Pero bueno, Akane dice que había sido ella y que lo hacía con buena intención, obviamente, porque eran materiales y cosas que podían servirle a los principiantes, a los nuevos jugadores. Este poco tacto que tiene Yamada la hace sentir más triste y termina desconectándose. Para enojo de Ruri, la cual estaba intentando animarla, y Yamada entró e hizo todo lo contrario. Aquí es donde Yamada también se desconecta, se para de su escritorio, y cuando va a caminar fuera de su habitación, pisa algo y termina dándose cuenta de que el collar que Akane andaba buscando estaba en su casa y él lo había pisado, haciendo que su collar de corazoncitos se parta por la mitad. Akane está en su casa acostada, muy triste y enojada también, pensando en lo que había pasado con Yamada. Así es como se queda dormida, tiene un sueño que es muy bonito al inicio, está hablando con su ex novio, con Takuma, quien vuelve a ella supuestamente disculpándose porque se había equivocado con lo que había hecho de haberla dejado, y le da un regalo para que lo perdone. Y aquí es donde el sueño se transforma en una pesadilla, porque al abrirlo del regalo sale la nueva novia de Takuma, Eri. Y claro, es una horrible pesadilla, pesadilla que se la cuenta ya estando en la universidad a su amiga Momo-chan y ella sigue siendo una chica sin tacto, también es peor que Yamada, ya que la critica, le dice que todavía no supera a su ex novio, siendo él quien lo había dejado. Y muchas otras cosas más que, bueno, hieren el pobre corazoncito de Akane. Pero es que Momo-chan ya está aburrida tanto de que ella habla de su expareja y como quisiera estar con ella de nuevamente. Y todas las cosas que ella hacía por Takuma, porque hay que decir que Akane es demasiado intensita. Así es como cuando ella ya va por la estación, bastante triste por todo lo que había pasado, y escucha a unas chicas de secundaria intentando declararse a un chico de preparatoria, o sea, a un chico mayor. Ella recuerda esos momentos también cuando se declaró a otro chico que era mayor que ella, que se llamaba Saito, y cuando estaba trayendo esos recuerdos lejanos y bonitos, escucha la voz de llamada nuevamente. Resulta que a ese chico al quien se le iban a declarar era él. Y él estaba ya bastante aburrido porque la chica que iba a declararse no lo hacía, y él le dijo que se organice y que le hable en otra ocasión, porque ella quería irse a jugar nuevamente. Aquí tenemos el reencuentro entre Akane y llamada. Él no lo había reconocido de primeras hasta que, bueno, se dio cuenta que sí era, que era la chica que había vomitado en su casa. Y ella no deja de disculparse otra vez. Akane le dice que debería tener cuidado de no ser tan frío y pensar menos en los videojuegos y más en cómo conocer los sentimientos de las personas, ya que esa chica obviamente quería declarársele a él. Pero claro, ahí llamada recién se dio cuenta de que iban a eso. Por eso lo habían parado las chicas. Ahí es donde siguen caminando los dos juntos hacia afuera de la estación, y ella se da cuenta de que el uniforme de la preparatoria que lleva puesto llamada es de una escuela bastante importante y difícil de entrar. O sea que el chico es listo. Ahí llamada se da vuelta para hablarle y decirle que en realidad él estaba esperando que se volvieran a encontrar. Pero ese bonito sentimiento que Akane sintió a que él le diga eso se ve roto nuevamente cuando él saca un pañuelito y de ahí saca el collar roto que ella estaba buscando. Ella le dice que no pasa nada y así caminan hacia afuera de la estación. Está lloviendo y bueno, ahí tenemos la despedida nuevamente y Akane diciéndole a llamada que no se preocupe porque ella tenía pensado tirar supuestamente el collar. Ella se va bajo la lluvia, pero llamada no deja que se vaya. Antes de eso la para y le ofrece su paraguas diciéndole que no tiene que devolvérselo y bueno, él se va de ahí. Pero dejándole ese bonito gesto para que Akane no se mojara. Ya en su casa, Akane está muy deprimida con el collar en la mano pensando en su exnovia y en todo lo que había pasado. Ahí es donde llegan trabajadores de mudanza que le llegan a dejar un montón de cajas con cosas que su mamá le había mandado de su casa. ¿Por qué? Porque su mamá iba a transformar su habitación de la casa en su sala de entrenamiento. Así que bueno, le mandó todas sus cosas que estaban molestando. Es terrible porque Akane no sabe cómo ordenar todo eso en un departamento tan pequeño. Así que llama a Momo-chan para que le ayude la cual no está muy feliz porque recién estaba saliendo del trabajo. Ella hay muchas cosas que no quiere tirar pero Momo-chan la ayuda a ordenar todo ya que tire. Y en un momento, al final, cuando ya habían terminado de limpiar todo Momo-chan encuentra dos cosas y se le acerca a Akane lo cuales son el paraguas y el collar roto. Obviamente aquí mostrándole un objeto en cada mano haciendo que ella tenga que desprenderse de uno o de los dos que tenga que tomar una decisión lo cual es una decisión bastante importante. Pero aquí recuerda unas palabras de llamada que le dijo cuando estaban dentro del juego cuando ella llenó el cofre en común con demasiada basura le dijo que ella debería darse cuenta y pensar en las cosas que debería tirar que no hay espacio para todo. Y claro, esas palabras aquí se trasladaron para sus sentimientos y para su historia de vida. Así que termina botando muchas cosas de las que ya no necesitaba. Eso incluido el collar. Pero el paraguas no. Después de este gran trabajo obviamente las dos se van a comer carnita por ahí y a beber mucho. ¿Cuál es el problema? Que se emborrachan las dos y terminan en la casa de llamada porque Akane le quería devolver su paraguas siendo que él le había dicho que no era necesario que se lo devuelva. Pero bueno, como ella ya conocía su casa no tuvo problemas de ir a dejárselo. Momo-chan obviamente está demasiado ebria pero por fin conoce al chico guapo que Akane había conocido ese día que rompieron con ella. Llamada no está muy feliz con eso incluso les dice que iba a llamar a la policía por el acoso que estaba recibiendo por parte de Momo-chan. Las aguanta. Y además es bonito porque Akane puede darle las gracias más sinceras que podía haberle dado. Porque al final ese día cuando habían terminado con ella y cuando fue al evento y pasó todo ese momento que se cayó, vio a su ex con su nueva novia fue triste. Y si él no hubiera estado ahí todo hubiera sido peor. Así que bueno, estos sentimientos bonitos igual llegan a llamada a quien entiende. Akane se va y antes de salir por la puerta de la casa de llamada él le habla porque bueno, no puede ser indiferente a esos bonitos sentimientos y le dice que Ruri, o sea la maestra del gremio está preocupada porque ella no ha entrado a jugar desde la última vez que se desconectó. Y básicamente era una invitación de llamada para que ella vuelva a entrar al juego y así puedan jugar. Y Akane acepta diciéndole que ahora mismo iba a llegar a jugar así que podían jugar los dos juntos pero Yamada se iba a ir a dormir lo cual no pudo hacer porque Akane le obligó a que entrara a jugar con ella pero Yamada terminó dormido sobre su teclado y no pudo ayudarla en el momento de que Akane estaba peleando con bichos y fue totalmente destruida. Así termina el episodio número 2 de este anime de mi historia de amor con Yamada-kun al nivel 999. Como les dije un episodio muy divertido que está acercando obviamente más a Yamada y a Akane los cuales tienen personalidades bastante diferentes pero que poco a poco van conectando. Y vamos a ver si Yamada sigue siendo tan frío después de unos cuantos episodios que vaya encontrándose con Akane. Pero bueno diganme a ustedes qué les pareció este segundo episodio a mí me gustó y por lo tanto voy a seguir viendo este anime. Ustedes tienen que dejar su me gusta si quieren que yo lo siga trayendo en forma de review y resumen. Sin más muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.